saludos mi gente hermosa como están como están por aquí de janira martínez estoy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí a través de instagram live feliz de poder llegar nuevamente de poder seguir estas conversaciones maravillosas que siempre tenemos por aquí por las redes sociales porque vamos a estar hablando de un tema que me apasiona señores que me apasiona por completo vamos a estar hablando de diversidad e inclusión así como lo escuchan diversidad e inclusión y tenemos una invitada fabulosa que estoy tratando de entrar hola lance cómo estás hola ponce life vamos a estar hablando de diversidad e inclusión de los temas que me apasiona esto es una de las cosas que hago en fuera cuando me estoy haciendo los live trabajo es seriamente en esto de la diversidad y de la inclusión cómo está bien acá feliz de sumarme me estoy viendo a ver para dónde estoy para que no quedarme con la cara cortada cómo estás hermosa qué lindo conectar qué lindo conectarme contigo con toda tu gente compartimos muchísimas cosas que es el amor por la comunicación el amor por el periodismo el amor por ser emprendedoras el amor por las pelucas y los postizos también para que tú veas cuántas cosas tenemos como tenemos muchas cosas en común me encanta que estés con nosotros sobre todo en esta en ahora que estamos celebrando el mes de la herencia hispana ha habido tantas conversaciones relacionadas con con este tema y creo que es tan importante traer este tema a la palestra y discutirlo hasta que nos cansemos y tú eres una persona tú eres periodista eres empresaria eres speakers pero de ti lo que más me me ha tocado porque me identifico plenamente ese deseo que tú tienes de empoderar y de llevar este mensaje a la comunidad sé quién eres no te avergüences lo que tú traes lo que tú tienes que ofrecer es importante y poderoso y te quiero preguntar quiero empezar por preguntarte tú llegaste de argentina a un nuevo país sin dinero sin conocer el mercado con un acento fuertísimo y viniste decidida a conquistar el mundo anglo cuéntame cómo fue este proceso bueno mira para todos los que no me conozcan mi nombre es gabi natales soy periodista soy ganadora de tres premios semis soy autora bestseller soy emprendedora soy la fundadora también de welcome all beauty y yo me defino de yanira como una loca soñadora porque realmente creo que esa es la que mejor me cabe de todas dejando todos los títulos de lado yo vengo de argentina lo que pasó es que yo en el año 2001 me graduó con una maestría en periodismo y tú sabes como yo me identifico mucho con esta clase de 2020 que se graduó con tanto hambre de devorarse el mundo y el mundo tenía otro plan para ellos a mí me pasó algo parecido cuando me gradué me gradué de la maestría de periodismo en el año 2001 con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de avanzar pero encontrándome con la realidad de la argentina que en ese momento tenía 20 por ciento de desempleo que en esa época aunque a la gente le cueste creerlo tuvimos cinco presidentes en diez días y la verdad si era una inestabilidad social económica política como como pocas veces se ha visto al menos en nuestro país en argentina no es cierto entonces yo de verdad tenía muchas ganas de golpear puertas pero no se me abría ni una ninguna ninguna se abría no es cierto y nada y me pasé casi dos años desempleada cualquier persona que se pasó mucho tiempo desempleado sabe que uno empieza con mucho optimismo con mucha buena vibra pero cuando pasa una semana un mes un año o más y no te contesta el llamado nadie y te la pasas golpeando puertas y no ves esa respuesta uno si se empieza a deprimir y se empieza a pensar que esa erróneamente eso no se confunde y piensa que esa falta de respuesta y ese silencio de la industria quiere decir que no tenemos nada de valor para aportar nos equivocamos como si nadie me llama quiere decir entonces que no valgo nada que no se vuelva y eso me pasó a mí no es cierto y hubo un día que me llamó una amiga yo estaba en mi casa y no tenía nada que hacer una amiga que se había graduado conmigo y ella sí había conseguido un trabajo trabajaba en una empresa consultora que estaba coordinando una convención de marketing político internacional y me dijo gaby quiero que me ayudes y yo pensé que era ayudarla como periodista ayudarla entrevistando esa gente importante que iba a no era eso no ella quería simplemente alguien que fuera un ayudante que moviera sillas que diera los flyers a la entrada de los que estaban llegando y yo le dije que sí porque era mi amiga y me llamó ella a mí porque no tenían dinero para pagarle a nadie estaban pidiendo favores amigos pero yo en ese momento sentí de yanira y esto lo quiero compartir mucho porque hay mucha gente buscando oportunidades ahora yo sentí que el yo haber tenido una el tener una maestría en periodismo y tener que agarrar este trabajo que no me pagaban y que yo iba a estar moviendo sillas y dando flyers era la prueba de que yo era un fracaso enorme como profesional me sentí muy derrotada y en ese momento me llamó mi mamá y me dijo bueno te sientes derrotada pero mañana qué tienes mejor para hacer que ir a mover sillas no es cierto y yo le dije nada estoy desempleada y yo creo que las mamás de yanira a veces son brujas porque mi mamá fue bruja me dijo sabes lo que vas a hacer mañana mañana vas a ir ahí te vas a poner tu mejor ropa tu mejor sonrisa tu mejor lipstick y vas a trabajar como si te estuvieran pagando un millón de dólares aunque te paguen cero porque nunca sabes cuándo es el día que la oportunidad va a golpear a tu puerta y ese día fui trabajé con mi mejor y mejor actitud moviendo las sillas entregando los flyers y en la mitad del día me dice una de las personas de ahí que el traductor les canceló y que estaban desesperados que venía una delegación de profesores de la universidad george washington y que si yo no les hacía el favor de traducir porque sabían que yo era bilingüe sabes como dejé la silla dejé los flyers de todo mamita y me fui a traducir aquí estoy yo exacto y para hacerte una historia larga corta esa traducción ese día que yo casi no voy porque me daba vergüenza ir a hacer ese trabajo porque yo pensaba que era demasiado pequeño para mí ese trabajo fue el día que hice el primer contacto para que primero me enviaran trabajo por la computadora y después me hicieron oferta de trabajo y pasé de desempleada en buenos aires a ejecutiva junior en washington dc así que esa es mi historia de esa es mi historia me encanta que compartas eso porque eso que compartes nos pasa a tantos y nos pasa tanto sobre todo cuando somos latinos tratando de desenvolvernos en este mundo que para muchos de nosotros en principio sobre todo es difícil y empezamos a cuestionar empezamos a pensar que es nosotros estamos en este país somos tantos y somos casi 60 millones somos casi el 30 por ciento de la población y seguimos hablando de diversidad e inclusión si somos tanto porque tú que has explorado este tema a fondo piensas que todavía estamos tratando de levantar la mano y decir mírenme aquí estoy valgo soy importante porque si bien la historia nos muestra que cada vez que hubo avances y saltos sea en derechos humanos o en derechos de cualquier minoría han sido las minorías las que lucharon por sus derechos el proceso no es solamente un proceso que tenemos que hacer nosotros es un proceso que tiene que hacer toda la sociedad y es injusto de yanira pero lo que más pasa muchas veces es que justamente las poblaciones que son oprimidas las que tienen que tomarse ese trabajo adicional de educar a los demás sobre sus contribuciones de educar a los demás de cambiar la narrativa educar a los demás de de quitarles los prejuicios es injusto y es un trabajo ingrato muchas veces porque no deberíamos ser culpables hasta que demostramos lo contrario la ley en todos lados te dicen que uno es inocente hasta que muestra lo contrario entonces cuando te conocen por más que tengas un acento yo siempre digo qué pena cuando me pasa que solamente porque el inglés sucede que es mi segundo idioma la gente asume que yo soy una persona sin educación no y sin embargo entonces yo sé que eso es lo que mucha gente a veces está pensando cuando me conoce y que tengo que revertir tengo que revertir ese prejuicio es justo o no es justo para mí tener el trabajo de haber además de haber este estudiado y además de ser trabajadora y además de hacer un buen trabajo tener que además tener sobre mis hombros la carga de educar al otro sobre sus prejuicios es absolutamente injusto pero es lo que nos toca muchas veces entonces antes totalmente es bastante me imagino exacto y bueno cualquiera que es aquí y que es de una minoría o que es inmigrante o incluso si es ciudadano estadounidense y no sé cualquier mujer que hables en la industria en el mundo corporativo o en un trabajo que tiene que luchar bien fuerte para asegurarse que le paguen lo mismo que a la misma persona que está haciendo el mismo trabajo y es hombre lo sabe no es cierto que tenemos que tener como un extra de luchadores porque a veces sabemos que las cosas aunque es injusto nos van a costar más una coraza súper fuerte y lo que tú dices del acento por ejemplo cuando una persona habla con acento británico acento francés es visto muy bien es visto que es una persona muy educada porque viene de inglaterra pero los contratan para los comerciales de chicles exactamente tú eso es una de las cosas que a mí me ha conectado mucho contigo esa práctica que tú y sobre todo tú dijiste algo que me gustó muchísimo que tú dices no si no estamos representados nunca vamos a contar por ejemplo los afroamericanos dicen hay que estar en el cine gente de color para que la gente se acostumbre a eso tú dices hay que hablar nosotros no callarnos para que la gente se acostumbre a escuchar un acento y entender que es válido y que es parte de lo que vivimos yo pienso que sí y aparte la verdad que uno va a ver una película o va a haber una serie de televisión si supuestamente llega un extraterrestre y todo lo que conoce de la vida en eeuu es a través de las películas que va a pensar de quiénes son los inmigrantes latinos que a pensar que son delincuentes claro entonces y eso no es representativo de la realidad entonces la verdad es como te decía no siempre es lo más justo pero nos toca a nosotros reclamar nos toca a nosotros pedir que se cambien las narrativas y creo que una de las mejores cosas que podemos hacer también que es algo que yo empecé a hacer desde el año 2007 antes de que existiera la palabra content creator creador de contenido ni nada es crear nuestras propias plataformas y nuestras propias historias de manera independiente yo trabajaba en relación de dependencia para una estación de televisión una de las dos más importantes en español no es cierto y era presentadora de noticias y me sentía que el rol que yo tenía estaba muy estereotipado o podía ser había dos versiones de gabi que podían haber o gabi la reportera de entretenimiento o del weather o del clima de lo que sea que está ahí para mostrar claro para mostrar cuerpo y con una minifalda me encanta usar minifalda pero cuando yo quiero no cuando el otro se le ocurre entonces esa era una y que ese estereotipo de presentadora como no tiene de alguna manera un permiso o una validación para hablar de nada comillas importante ordenada exacto o estaba la otra que la otra estaba leyendo el teleprompter habla de las noticias pero no podía sonreír no puede tener sentido del humor o sea y yo tengo las dos todos tenemos las dos yo no soy menos inteligente el día que me pongo una minifalda ni tengo menos sentido del humor o menos inteligencia ya que tengo que leer una noticia entonces todo convive en mí pero no hay un espacio para que yo lo pudiera expresar y yo me di cuenta en un momento de yanira que si yo me amoldaba para tratar de encajar en uno de esos dos o la serie medio constipada o la sexy no es cierto las partes más lindas de mi personalidad las que yo considero que me hacen únicas iban a ser invisibles se iban a morir mientras yo estuviera frente a cámara entonces yo tomé la decisión que todo el mundo me dijo estás loca de renunciar a una posición de presentadora de noticias que mi director de noticias me decía que tenía tengo una cola una fila de gente que quiere hacer tu trabajo que les encanta decir eso los presentadores a los directores de noticias y estés agradecida porque esto es una oportunidad única para tú claro y yo renuncié que todo el mundo me dijo que era loca y empecé a producir de manera independiente y creo que lo que lo que lo que hemos logrado y la posibilidad de ganar 13 mis nacionales enfrentando a cnn a nbc y a compañías que cotizan en la bolsa con un nosotros con un presupuesto que es una fracción con un equipo que es una fracción con mucho corazón pero con mucho esfuerzo sólo podía hacerse si venía desde un lugar de tanta tanta verdad como venimos nosotros de decir yo no quiero ser el estereotipo de nadie yo no quiero ser parecida a nadie yo quiero ser más de como yo soy y creo que eso es lo que muchas veces me dicen a mí las mujeres no me dicen yo quiero ser como vos tu forma de ser y tu forma de animarte hace que yo me anime a ser más de mí misma nadie quiere ser más gabi nadie quiere ser más de janira y lo que nosotros tenemos que lograr y lo que nosotros tenemos que motivar es que ellas sean más de quienes ya son y se animan pero pero todos queremos ser más valiente todos queremos ver ejemplos de fortaleza y todos queremos ver a esos como tú que desafían lo establecido quiero saludar a toda la gente que está ahí y felices de que estén aquí de que escuchen esto porque para mí esta es una conversación muy muy importante que necesitamos tener que cuéntame de ese proceso de gabi la empleada a gabi la estrella de super latina y me imagino que hubo temores para tomar ese paso a mí lo que me pasó y yo siempre lo digo es cuando sientes que estás muy incómoda en un lugar ese es tu llamado para crecer y eso es lo que me pasó a mí nadie no hubo villanos nadie en esa compañía me hacía la vida imposible ni tampoco pasó nada tan tremendo pero hubo un momento en el cual yo internamente tuve muy claro que se había cumplido un ciclo que todo lo que tenía para aprender en ese lugar lo había aprendido que lo que tenía para dar lo había dado que yo había presentado ideas para nuevos proyectos de los cuales me habían dicho no así de grande y que todo lo nuevo que me entusiasmaba a mí que tenía ganas de hacer no tenía espacio en ese lugar entonces si fue una decisión delicada pero había una cosa que a mí me daba mucha tranquilidad y es que yo ya tenía mi tarjeta de residencia porque durante muchos años yo dependía como empleada de la visa de trabajo de un empleador y ahí si no me hubiera animado porque si dejaba mi trabajo me quedaba exacto me quedaba sin estatus pero yo siempre le digo a los emprendedores que siempre piensan que ellos siempre piensan que es un riesgo el tema de empezar con su propia empresa y si puede ser un riesgo pero para mí fue un privilegio que me tuve que ganar porque yo con la visa de trabajo como empleada no tenía el privilegio de lanzar mi propia empresa solamente podía trabajar como empleada entonces cuando yo pude adquirir ese derecho ese privilegio de lanzar mi propia compañía o de trabajar para otra empresa yo lo que veía era solamente un mundo de posibilidades no es cierto pero si te digo que yo soy una persona muy adversa al riesgo en las cosas financieras creo mucho en los riesgos calculados hay gente que se lanza y que make or break si acá si no yo no me muero de miedo por ahí pago el precio de no crecer tan rápido crezco más lento pero no quiero jugarme la vida en ningún proyecto entonces lo que yo hice en ese momento en los medios te hacen firmar un contrato que tiene una cláusula de no competencia no es cierto eso significa que yo no me puedo ir en esa ciudad a trabajar a ninguna otra estación de ese mercado por un año no es cierto entonces yo lo que hice es renuncié pero me fui a trabajar como profesora y me fui a trabajar como profesora en tres o cuatro universidades diferentes de ahí porque porque yo necesitaba pagar mi renta pagar mis cosas y no quería cuando empezaba el show que realmente el show cargara sobre sus espaldas el peso de tener que pagar todos mis gastos porque sé que un proyecto nuevo y eso se lo digo a todos los emprendedores un plan bella establecido no estaba esperando ese show para comer no no un proyecto y siempre lo hago así o sea ahora lo mismo con mi con mi marca de beauty de welcome all beauty lo mismo no estoy esperando que ahora mi marca de belleza desde el día uno menos ahora en una pandemia global que siempre mi timing lo lancé tres meses antes porque cuando cerraron todos los salones me imagino que los ponidos tienes uno puesto deja verlo sí acá tengo uno una cola de caballos sí bueno y tú también que sé que te encantan las pelucas bueno es que cuánto tiempo se ahorra una de janirá de verdad lo mejor que ha pasado es así entonces bueno yo pienso que con cada proyecto nuevo para mí para mí paz mental a otra persona le sirve otra cosa pero yo lo que sé es que yo trabajo mejor cuando sé que no me estoy arriesgando financieramente tanto entonces siempre trato de tener diversificadas mis fuertes de ingreso o sea en este caso por ejemplo ahora lanzó mi marca de belleza pero yo no estoy pensando que la marca de belleza ahora me tiene que dar de comer yo tengo mis ingresos por mi empresa de medios de ganar media yo tengo mis ingresos por como como conferencista tengo mis ingresos por campañas de redes sociales tengo diferentes cosas y también creo mucho en si tienes un ahorro invertir yo invierto en bienes raíces tengo algunas o departamento o casas que yo rento y eso también a mí me da un una fuente de ingreso pasivo y eso a mí me calma bastante porque sabemos que el mundo del emprendedor el mundo de las comunicaciones el mundo de los nuevos proyectos son subidas son bajadas son desvíos y cuanto más tengamos los huevos en diferentes canastas mejores es un excelente consejo ese que da porque porque definitivamente tenemos y ahora es el mejor tiempo para invertir y pensar en todas esas diferentes posibilidades y más ahora con la pandemia que se desató todos tantos proyectos a través de las de las redes sociales en relación a la diversidad gaby tú has experimentado porque dice mucha gente dice que los latinos pues no hemos ocupado el lugar que que merecemos en esta economía porque no somos unidos porque no solamente tenemos que lidiar con con la discriminación de acento de raza sino que por ejemplo los afrolatinos no en los medios por ejemplo como tú trabajas los afrolatinos no existen y habemos un número tan amplio de afrolatinos que no se le da una oportunidad en ningún medio de comunicación y los indígenas tampoco los indígenas en méxico yo pensaba antes de conocer méxico yo pensaba que eran como la gente de la telenovela de la telenovela claro yo puedo decir dónde está la gente de los ojos azules es así creo que tenemos todavía dentro de nuestra propia comunidad un gran camino por recorrer en cuanto a integrar como tú dices las voces de creo que la comunidad afroamericana está a unos pasos más adelantados claro que soy una comunidad que han tenido otros desafíos y otras luchas muy dolorosas también que nosotros no las hemos tenido por suerte pero creo que ellos van unos pasos más adelantados que nosotros pero creo que los afrolatinos este año sobre todo al ver esas voces tan poderosas de la de la comunidad afroamericana ellos también se han preguntado o sea ¿qué pasa? y han puesto estas preguntas y estas conversaciones tan necesarias no sólo por fuera de la comunidad sino por dentro de la comunidad latina como tú dices ¿qué pasa que no estamos representados en las telenovelas? ¿qué pasa que no estamos representados en las películas? y son conversaciones que son fundamentales mira lo que pasó con la comunidad indígena con Yalitza Paricio con la película Roma el año pasado horrible entonces creo que todavía tenemos un gran camino por recorrer que esas primeras voces y esas pioneras y pioneros que se animen sea Yalitza o la presentadora de Univisión Calderón que tienen que tener la piel bien gruesa como decimos en inglés porque son las primeras y les van a tirar ¿no es cierto? y la gente no cambia tan rápido a veces como nos gustaría las conciencias las mentalidades y creo que parte de nuestro trabajo es también ser pioneros en ese cambio ¿no? ser instrumento de ese cambio dentro de nuestra comunidad y también empezar a crear cada vez más conciencia por fuera de nuestra comunidad definitivamente yo quisiera Gaby que tú nos dieras algunos tips para trabajar en esa autoconfianza yo te vi a ti en tu TED STOL que me encantas maravillosa sobre cómo ser un pioneer y te vi llena de fuerza es decir ¿cómo tú has trabajado? porque me imagino que has pasado quiero saludar a cuánta gente linda se está uniendo gracias por estar ahí yo me imagino que ha pasado momentos de dudas momentos en que como hablábamos anteriormente que no te has sentido suficiente te has sentido que tal vez por venir de otro país o por no tener ¿cómo se trabaja esa autoconfianza para tú sentir que aunque tú no seas lo que la sociedad espera aunque tú no seas igual que los demás aunque tú seas la única que eres como eres en ese salón por ejemplo a mí me pasa mucho que soy la única latina con un acento en un salón de conferencias ¿cómo sacas esa fuerza? ¿qué te dices a ti misma? yo siempre pienso como dije en ese TED Talk de Pioneer How to be what you can't see inner voice over outer noise nuestra voz interna nuestra fuerza interna por sobre el ruido de afuera y es como tiene y yo digo que es un recalibrar todos los días yo ahora en la cuarentena porque de verdad me estoy quedando en mi casa me conecto a las 9 de la mañana ahora centro con la gente y les digo vamos a recalibrar el instrumento chicos vamos a recalibrar nuestras energías porque como hace la gente de Alcohólicos Anónimos que dice solo por hoy no todos los días son buenos y como todos los días recalibrar el instrumento la energía y decir el mundo es un mundo de posibilidades o el mundo es un mundo amistoso el mundo no es un mundo hostil lo que yo tengo para aportar vale y creo que también te da mucha fuerza cuando tú tienes la conciencia y la confianza de que no se trata solamente de algo de Gaby o no se trata solo de algo de Deyanira que nosotros en realidad al abrir una puerta abrimos una puerta pero para que se metan todos los demás no es cierto y eso te da como mucha más valentía porque cuanto mejor es algo que uno lo hace y no es solamente por ti que vengan otros atrás no es cierto por ejemplo yo en mi libro que lo saqué hace tres años de círculo virtuoso que lo leí excelente sí acá está que lo saqué en español y te digo Deyanira cuánto luché yo para que saliera en inglés y en el momento la editorial me dijo no por ahora no no sé qué cambiaron las circunstancias y me avisan el año pasado que sí que va a salir en inglés finalmente sale en enero de 2021 así que estoy re feliz pero yo yo peleé muy fuerte para que el audiolibro fuera narrado por mí ¿por qué? porque yo no escucho audiolibros narrados con mi acento muchísimo menos de liderazgo este libro va a salir con la división de leadership de Harper Collins leadership es la misma división que publica a Rachel Hollis a John C. Maxwell y a autores globales entonces yo quiero que cada niñita niñito estudiante o quien sea que es o de primera generación o de background inmigrante o inmigrantes ellos sepan que hay libros de liderazgo de gente como ellos porque no hay ahora no hay muchos no los ves entonces yo peleé bien fuerte para que sí puede ser y no encontraste barreras no se te opusieron lo peleé lo peleé lo peleé no primero yo creo que primero ellos tenían una idea más tradicional de una actriz o una narradora este y que y me dijeron mira que las audiencias tradicionales americanas no están acostumbradas y quizás no les guste alguien con un acento tan fuerte no sabemos cómo van a reaccionar y a mí no me importa si lo escuchan menos gente de Yanira porque de verdad esto es va más allá de si lo escucha una persona cinco personas cinco millones de personas no me importa cuánto lo escuchen yo lo que quiero es que el que necesite ese mensaje y lo necesite escuchar con un acento y con alguien como ellos y de un inmigrante lo tenga y que exista porque de verdad yo soy fanática del género de autoayuda pero nunca me tapo con gente que tiene las historias que tenemos nosotras por eso es tan importante que las contemos definitivamente que sí que es súper importante que eso se escuche y una cosa que veo por ejemplo los acentos están relacionados con villanos si tú escuchas en las películas todos los villanos tienen un acento todos los manos de la película los violadores tienen un acento extranjero entonces mira mira cómo y eso es lo que crea la percepción tal cual a la gente espérate porque te quiero contar lo que pasó en ese TED que en realidad yo nunca le había contado pero ahora que estamos charlando esto me vino a la mente tú me preguntabas cómo hacía yo para reasegurarme cómo hacía yo para darme valor ese TED me puso a mí a prueba hasta el último minuto porque una de las cosas que más me entusiasmaban de ese día en ese TED había mucha gente que hablaba ese día una de las personas que hablaba era el papá de la cantante Beyoncé ¿no es cierto? que estaba en ese mismo en ese mismo TED ajá entonces yo soy mega fan de Beyoncé y dije lo voy a conocer al padre de Beyoncé que además es el productor de Destiny's Child que yo bailaba las canciones de Destiny's Child bueno entonces lo conozco al señor y entonces nos dan el orden de salir éramos como 6, 7 oradores y yo tú viste el video yo estaba vestida camera ready tenía un vestido con lentejuelas, estaba todo maquillado, o sea, todo estaba que era obvio que yo iba a salir al escenario ¿no es cierto? y entonces el señor es como que me empezó a medio tratar un poco mal ¿no es cierto? a decir ¿y tú quién eres? y ¡ah! y tú también eres una de las oradoras no sé si lo hacía casual o a propósito yo estaba vestida que era obvio que era una de las oradoras y yo con mi inocencia, que siempre pienso que todo el mundo es tan nice le digo, sí, 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 yo de hecho voy a salir y justo me toca ir antes de usted o sea, yo hablo y después le toca a usted y entonces me dijo, te voy a contar una historia estábamos un día de gira con Beyoncé dice, y venía una rapera ¿no es cierto? una rapera muy buena ¿no es cierto? que dejó a la gente arriba, 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 arriba después de la rapera venía Alicia Keys que cantó todo melódico y nos dejó a toda la gente tirada en el suelo y después de eso venía Beyoncé que tuvo que levantar al público de ahí abajo hasta arriba me dijo, espero que tú no me los dejes como los dejó Alicia Keys ahí abajo al público oh Dios mío espérate y yo le dije ¿por qué te lo asumió eso? por verte lo asumió bueno, y yo le dije sir, you're underestimating me watch me and then we'll see le dije, señor usted me está subestimando mírenme en la tarifa y después hablamos pero cuando me estaba por salir a la tarifa y me estaban por anunciar de Yanira yo dije, este es el recordatorio de mi misión porque cómo puede ser que yo tenga que hacer un discurso donde estoy hablando de salir adelante y animarte cuando te subestiman y dos minutos antes de salir al escenario me cruzo con una persona que era la que yo más tenía ganas de conocer ese día y me subestima yo tengo que estar bien centrada en mi misión y salí como un torpedo al escenario me encanta, me encanta y tú sabes una cosa que eso que compartes casi nadie lo comparte porque hay un aura de vergüenza en esto del acento la mayoría de nosotros que tenemos acentos ni siquiera hablamos de este tema porque nos sentimos incómodos entonces yo digo si se habla abiertamente de discriminación racial de discriminación de la textura de pelo de discriminación de raza y religión o de género de orientación sexual porque nadie rayos carajo habla de que hay una discriminación bien fuerte con esto del acento porque nadie nunca lo verbaliza no el acentismo es lamentablemente hoy día año 2020 la última frontera de discriminación socialmente aceptable todavía hoy alguien te puede llegar a decir y cree que no se ve mal tú tienes que cambiar tu acento todavía hoy alguien te tiene que decir algo y te lo puede hasta decir en público y siente que no está mal nadie le va a decir a otro sabes que tú te tendrías que blanquear un poquito la piel sabes que tú estás un poco o sea nadie te va a decir nada tú tendrías que cambiar de religión te vendría mejor otra religión nadie te va a decir eso porque la verdad que hemos avanzado y los que no han avanzado son lo suficientemente inteligentes para saber que eso no lo tienen que decir en público pero el tema del acento es la última frontera de discriminación que aún está socialmente aceptable ya la vamos a cambiar increíble increíble y doloroso y doloroso y sobre todo en América Corporativa y por eso veo muchas personas y tal vez no sé si esta fue la razón muchos latinos que se deciden a irse por el mundo del emprendimiento por el mundo empresarial porque sienten por ejemplo que las grandes corporaciones no van a tener la oportunidad de liderar de ocupar posiciones de importancia y de ser tomados en cuenta exactamente y también hay gente que ahora está cambiando también pero que crecieron con la conciencia de que tenían que cambiarse el nombre y hacerse el nombre más americano ¿no es cierto? para yo ahora cuando fue el mes de la herencia hispana justo compartí un posteo que aparte lo usé de excusa para ponerme unas flores así gigantes en la cabeza yo lo vi yo vi tu video y yo lo que le dije a la gente en ese posteo es que no se cambien el nombre que puedes tener el nombre más inusual del mundo y aún te pueden elegir presidente en los Estados Unidos porque todos nos aprendimos el nombre de Barack Obama y yo no conocí nunca antes un Barack ni un Obama ni nada y fíjate que nadie la impidió para ser presidente entonces creo que tenemos que tener más confianza en nuestro talento en nosotros mismos en que José es un lindo nombre no hace falta que sea Joe te puedes llamar José y no hay que no hay que cambiarlo tengo tengo un amigo que toda la vida se hizo llamar Peter y ahora se volvió a cambiar a Pedro porque dijo no me tengo que cambiar a Peter yo soy Pedro exactamente claro no tengo que dejar de ser tú sabes que yo tengo un empleado que casualmente se llamaba Pedro y todos decíamos Pete y después de él trabajaba para mí después de tres años yo me enteré que él no se llamaba Peter se llamaba Pedro y yo le dije pero ¿y por qué? tú no me has dicho dice porque ¿quién me iba a contratar cuando yo pusiera? y yo le dije tú estás loco pero tú eres la misma persona nada te cambia claro exactamente pero bueno creo que es un proceso que tenemos que hacer todos lo tenemos que hacer nosotros lo tienen que hacer los demás tampoco podemos decir que la discriminación no existe y que solo está en nuestra mente porque sí es cierto que existe y creo que por eso es tan importante hablar de hablar de estas cosas pero creo que si nos mantenemos silenciosos como si no estuviera ocurriendo tampoco nunca va a transformarse nada nunca va a cambiar yo de hecho también yo hice un un talk con relación a eso con mi nombre de Yadira yo tengo que pasar los primeros cinco minutos de cada conversación de cada persona cómo pronunciar mi nombre y eso a veces es bastante a veces cuando tú vas de lo más confiado de Yadira y como que te empiezan a decir tú como que te vas como cayendo como que entonces todas esas cosas y me encanta de verdad que esto lo estemos hablando así a calzón quitado como decimos los dominicanos que estemos diciendo las cosas como son cada minuto un latino cumple 18 años y está listo para votar para decidir y tiene el poder de tal vez cambiar el futuro de este país ¿cuál es tu mensaje para toda para toda esta comunidad de cada cuatro milenios uno es latino? Bueno que se involucren que voten que la verdad aunque no quejarse en un post de Instagram no sirve de nada si después no van a tomarse el trabajo de registrarse y de ir a votar yo hace muchos años ya que colaboro con Voto Latino y colaboro con muchas organizaciones mira me han tocado estos últimos años siempre han habido momentos dolorosos para los latinos pero estos últimos años yo esto me hago cargo a nivel personal yo creo que han sido especialmente duros hace dos dos años y pico ahí me tocó ir fui de voluntaria a la frontera al centro de detención en el pico de la política de separación de familias estudia ahí adentro de voluntaria con con estas familias que sufrieron tanto que habían sido separadas con estos niños traumatizados de por vida de por vida porque un niñito que los separan no no eso no sé cómo se sana y siguió corriendo y bueno y en esta pandemia la verdad que la pandemia también es clasista y porque afecta a los más pobres y porque afecta ajá afecta a los que no pueden hacer el trabajo desde la casa a los que tienen que ir a los que no tienen la opción de no trabajar a los que no tienen ahorros o sea de verdad que las personas de minoría sean latinos o sean afroamericanos están desproporcionadamente afectados por todo esto y ojalá te digo la verdad a mí me ha dolido mucho yo me parece que este ha sido una de las de las administraciones más racistas de las administraciones donde se le dice que es una una nice nice people a supremacistas blancos y a otros y a otros que quieren una vida mejor le dicen que son criminales y que son violadores estamos llevándonos los recursos de este país eso es lo más doloroso sí cuando gastamos millones de dólares en esta economía sí y fíjate la foto de hace solamente una semana o dos semanas con el cielo amarillo lleno de contaminación en California y nuestra gente trabajando y partiéndose el lomo juntando juntando las frutas juntando las verduras para que este país tenga comida en su mesa entonces yo creo que esas son las historias junto con todas las historias de éxito que tenemos que que nosotros amplificar que nosotros tenemos que rescatar porque cada vez que dicen que venimos acá a aprovecharnos que venimos acá a no sé a a a querer quitarle algo a alguien o sea creo que la gente no no ve más allá de 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 su propio de su propia discriminación este nada así que estoy lista para votar querida bastante lista y le decimos a todo mundo que a votar para hacer la diferencia tú sabes que yo he estado desde que comenzó el mes de la herencia hispana haciendo paneles y tratando este tema con diferentes influyentes influencers y personalidades mucha gente culpa dice que los hispanos no tenemos las agallas que tenemos una mentalidad de pobreza que somos conformistas que no que tenemos miedo y tenemos traemos muchos miedos por el estatus migratorio porque las creencias de nuestras familias porque cállate y no hagas ruido un poco sumisos pero también hay un sistema que nos pone que nos bloquea de muchas maneras y no nos da las oportunidades ¿cómo tú te sientes al respecto? ¿tú piensas que somos que nosotros deberíamos ser más aguerridos y dejar esto de decir por ejemplo los hispanos estaba leyendo un libro que está en los bestsellers que se llama I know you're a perfect Mexican daughter que ella decía que su mamá siempre se estaba disculpando cuando veía a una gente blanca I'm sorry I'm sorry entonces no sé si es una somos la como fuimos criados o realmente hay un sistema que nos está bloqueando para que no avancemos como deberíamos las dos cosas por un lado sí siento que no tendríamos que ser tan sumisos que no tendríamos que tener tanto miedo de hablar ¿qué es lo que te va a pasar? nada o sea este es un país con una democracia y tenemos que poder decir las cosas que pensamos en voz alta o sea yo por lo general las digo nadie ha venido a pegarme un tiro toco madera ¿no es cierto? no pasa nada pero también creo que hay un cambio generacional qué bueno el ejemplo que me diste que en esta obra que no es cierto hay una muchacha joven que siente ese salto cultural con su madre yo lo siento muy fuerte que la nueva generación si bien las generaciones anteriores no es que no hicieron nada se sacrificaron mucho yo lo siento que las generaciones anteriores fueron muy estoicas todo el tiempo su contribución para su familia vino del lado del estoicismo vino del lado del sacrificio de todo lo que ellos dejaron de hacer para darle la oportunidad a esos bebés a esos jóvenes etcétera queriendo asimilar olvidarse de quienes eran del idioma español porque querían encajar en el nuevo mundo en que estaban claro mucho mucho de la supervivencia y el estoicismo de cómo me sacrifico para que tú puedas tener algo mejor de lo que yo pude acceder ¿no es cierto? que es es muy valioso pero creo que la nueva generación viene con un impulso de como dicen en inglés ser in your face de decirle a la gente soy inteligente me merezco las mismas oportunidades y las voy a reclamar hasta que me las den y tienes razón porque lo que es justo es justo definitivamente sobre todo cuando contribuimos de manera tan impresionante con la cultura de este país con la economía con nuestro trabajo con nuestro sudor con tantas cosas maravillosas que hacemos Gaby para mí es un placer grandísimo hablar contigo de verdad tú eres para mí también te quiero felicitar porque eso eso es justo lo que necesitamos voces como las tuyas que hablen sin miedo que digan que no teman sonar diferente que no teman verse diferente pero también mira esto te digo de Janina me pasó en inglés y me pasa en español porque en español en la televisión en español hay veces que me dijeron no se puede ser argentina y trabajar frente a cámara no sé serían millonarias por cada centavo que me dieron pero en un punto no hay que creerlo porque nunca la cosa va a cambiar y tengo amigos españoles a los que les han dicho lo mismo hace un tiempo no sé por ahí hace 15 años 10 años no hay un espacio si tienes acento español no hay un espacio si tienes acento argentino y es cierto que mucha gente sea de España o de Argentina o de otros países se sienten que tienen mucha presión para cambiar su acento para neutralizar yo no digo hablar de una manera que no te entiendan incluso en inglés si yo encuentro gente que no me entiende no tengo problema tomar clases de dicción hasta que me entienda todo el mundo porque no es un tema de egoísmo de así soy yo y que el que no me entiende no me entienda etcétera es un tema de decir yo puedo hablar con un acento y yo puedo hablar con precisión y yo puedo hablar con autoridad ese acento a mí no me quita nada de lo bueno que yo tenga para decir se trata de eso ¿no es cierto? y creo que en la industria de los medios y de la televisión en español también nosotros tenemos que aprender a dar lo que reclamamos al resto queremos diversidad queremos que nos tengan en cuenta pero de puertas para adentro como decíamos tenemos que hacer mucho trabajo para nosotros también darle un espacio a las voces de afroamericanos a voces de indígenas a diferentes acentos como los españoles como los argentinos para que nosotros también creemos un ecosistema que tenga esa misma diversidad que le exigimos a los de afuera sí porque los latinos venimos en diferentes colores sabores tamaños y texturas y un ejemplo que me llega a la mente ahora es Cristina Saralegui ella dice que cuando ella entró a Univision ella la quería forzar a hablar como mexicana entonces ella dice yo me encanta el acento mexicano pero yo soy cubana yo tengo mi forma de ser entonces dice a Don Francisco que es un hombre y un ícono de la televisión le han aceptado su acento chileno yo voy con mi acento cubano y mira el exitazo que fue el programa de Cristina por muchísimos años ella ha sido para mí un gran gran referente cuando yo estaba trabajando como presentadora de noticias ella todavía tenía su programa al aire y yo miraba en ese momento estaba Oprah estaba Taira Banks y estaba de nuestro mercado Cristina nada más como productoras independientes y Janeth Kaplum con todo bebé y ella y yo tuve después la suerte de poderla conocer y de poder ponerla a entrevistar y de poder decírselo en persona cuánto me ayudó poder ver a una mujer que realmente no se ajustaba a ninguno de los estereotipos que yo veía no era la sexy no era la seria era Cristina rompiendo el molde y la verdad que un poco extraño esas grandes figuras ¿no es cierto? tan carismáticas que fueron de nuestros años formativos ¿verdad? porque siento que ahora en lo que sería el mundo de los medios y en la televisión es más como una puerta giratoria son figuras que duran unos años y después entran salen entran salen entran salen no porque necesariamente sean malas sino porque la industria apuesta más ahora a formatos que a personalidades entonces se está buscando el formato de la competencia de canto o el formato de el reality show o el formato entonces la televisión ahora globalmente va más por el lado de los formatos que por el lado de las grandes personalidades como era hace 20 años pero yo soy una enamorada de las obras de las Cristinas de la música de Cher de todo ahora estoy fascinada con RuPaul Drag Race es mi show favorito en esta cuarentena me da alegría me da esperanza me da humor da drama de todo sí no no de verdad tienes la razón y Don Francisco y Cristina yo recuerdo en el año 90 tú te acuerdas que el show de Don Francisco decía la mejor razón para quedarse en casa era que todos los sábados todas las familias hispanas eran un toque de queda con Don Francisco y así esa fue así crecieron todas las personas de esa generación exactamente y a la vez que él tuvo la inteligencia de ir adaptando el show a los tiempos que corrían o sea en un tiempo más antiguo más machista tenía el miscolita cuando se dio cuenta que ya no el miscolita no las mujeres ya no les gustaba el miscolita quitaron el miscolita hubiera tenido todas las demandas del mundo si hubiera trabajado en este momento ¿te acuerdas como él siempre trataba de besar a las muchachas? sí por eso o sea él se fue adaptando a cada tiempo y creo que todo el mundo tiene que también ser jugado con los estándares de su época en esa época eso era lo que había ¿no es cierto? gracias Ricardo claro exactamente así que así que bueno nada mira como nos fuimos de un tema para otro me encanta escucharlas tú ves la conexión cuando uno encuentra personas como dicen la imagen Gabi de verdad nuevamente muchísimas gracias gracias por habernos acompañado gracias a toda la gente que se ha unido a nosotros un placer sigue esa misión que me encanta gracias bueno y ojalá yo me enturo contigo esa gran misión claro que sí yo te agradezco este espacio gracias por la buena vibra gracias por el amor y ojalá nos toque vamos a prometernos esto y Yanira tomarnos un café juntas en Nueva York ya cuando 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 esto cuando esto ya lo hayamos atravesado y en persona ¿te parece? claro que sí un honor para mí será de verdad dale un beso enorme te quiero mucho y gracias a todos por estar ahí gracias besito enorme besitos gracias